El hallazgo causa conmoción en la provincia de Cañete. Se trata del cuerpo desmembrado de una mujer en la playa Totoritas, en el distrito de Mala. Pescadores de la zona hallaron los restos de la víctima y de inmediato dieron aviso a las autoridades. La víctima responde al nombre de Heidi Lisbeth Peña Lázaro, de 32 años. El padre y la expareja de la mujer acudieron a la comisaría para confirmar su identidad. Tras notar actitudes sospechosas en la expareja, los agentes lo interrogaron logrando su confesión. ¿La expareja o la expareja actual? Su primera expareja. Él refiere de que el día 14, el martes, llega aproximadamente a la hora de la tarde a su domicilio de la víctima en el asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Mala. Ahí la ha ahorcado y en hora de la noche la lleva hacia la playa, a la altura del kilómetro 85 de la carretera panamexicana sur, Playa Totoritas. Ahí en ese lugar, en la desmembrena, la arroja al mar y se va, pero el mar la ha arrojado también, la ha regresado ahí cerca. El hombre, identificado como Abel Chilpo Damián, de 35 años, tiene dos hijos con la víctima. Su expareja, porque estaban separados, tienen dos hijos, uno de 15 y otro de 7 años. Él fue trasladado a la sección de investigación de Chilca, donde será investigado por el delito de feminicidio. En sus redes sociales, el Ministerio de la Mujer informó que, mediante el programa Aurora, se brinda atención integral a familiares de la víctima. Asimismo, exigen que se le aplique la pena máxima al responsable de este crimen. Gracias.